No, no llores Estás despierto ¿Hace cuanto te despertaste? Amor No, 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 no te levantes Quédate ahí Tranquilito, tranquilito Que tu mamá te va a hacer dormir en este momento No, no, no No pongas esa carita que quieres llorar, por favor No pongas esa carita que quieres llorar Deja que te acaricio un poco Porque estás tan nerviosa Ha tenido una pesadilla Mori de mamá Mori, 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 mori Mori de mamá No te preocupes Mamá está aquí Para cuidarte, para cuidarte No, no llores Mira, mira 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 que lindo No, no No, no Mira, mira No, no No, no no No, no No, no cierra los ojitos, duérmete, duérmete duérmete mi niña, que tengo que hacer, lavar los pañales, que hacer tengo duérmete, duérmete mi niña, duérmete ya, si no el coco bien te comerá no, 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 no hiciste ningún coco te lo juro, vas a dormir tranquila, tranquila tranquila, bueno pensándolo bien si hiciste el coco y se come a los niños que no duermen no mi amor, no llores mamá, se queda tranquila, cerquita, cerquita, cerquita de ti no tengas miedo, mamá se queda acá, cerquita de ti quieres a un amigo, ahí, en la cuna contigo, así, no sientes tanto miedo, ya va mira, mira aquí, yo tomo mi cojo como es el ojo, como es el ojo gu 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 no, ya va tengo otro amigo entonces este es mas grande, es un oso poderoso que te va a cuidar y proteger si, se va a enviar, carate si viene el coco, te va a defender pero, no te preocupes te confias de tu amigo, si ok, si el coco, tu amigo eso tu amigo oso, tu amigo oso está aquí para hacerte dormir para hacerte dormir bien lo pongo acá, junto a ti, en la coche si, ahí está contigo, mira lo dejamos ahí dormir contigo oso te sientes mejor quieres que te cante de nuevo la nina nana así te quedas dormido dormido, dormido, dormido mientras te consiento mientras te consiento y te acaricio la carita suavemente duérmete, duérmete, duérmete duérmete ya y no ni no ni no esta pipa aquí la dor la dor a la ave fa que es el latino de una settimana la dor y al fondo de un hombre que es el latino de un año entero ni na o ni na o ni na o ni na o o ni na o o va mejor te sientes mejor no, todavía no tienes sueño estás asustada ha sido solo una pesadilla mi amor no sucede nada no sucede nada ha sido solo un buen sueño ya te dije mamá se queda acá se queda aquí se queda acá se queda aquí se queda aquí se queda acá te cuido el sueño me quedo aquí lo prometo me quedo acá contigo te cuido los sueños te cuido, te cuido, te cuido el sueño quieres escuchar una historia para que te duermas? que historia quieres escuchar? la camperucita roja ok, esta era una vez una niña que tenía un capuchito ruso y la mamá le dice anda a la casa de tu abuelita que esta enferma llévale de comer ayúdale a hacer los guiáceres de casa porque esta enfermita y no puede hacerlos ella, llévate en la cesta todo lo necesario para hacerla comer muy bien pero ten mucho cuidado no elijas el camino del bosque porque ahí esta el lobo feroz y te puede comer y camperucita roja no hizo caso a la mamá fue desobediente y eligió el camino del bosque el lobo el lobo se dio cuenta que camperucita llevaba una cesta a su abuelita y entonces que hizo? se fue a la casa de la abuelita de camperucita y guam se la comió de un solo bocado guam y el lobo malo y feroz se disfrazó de la abuelita de camperucita roja para hacerle creer que era su abuelita y hacerle una trampa si y entonces llega camperucita roja a la casa y su abuelita y ve que su abuelita estaba un poco extraña y le pregunta abuelita abuelita que grandes ojos tienes hoy y el lobo responde son para verte mejor y abuelita abuelita que grandes orejas tienes hoy son para escucharte mejor son para escucharte mejor abuelita abuelita que grande nariz tienes hoy es para olerte mejor y finalmente abuelita abuelita que boca grande tienes hoy y el lobo responde es para comerte mejor y el lobo y el lobo se come de un solo bocado a camperucita roja no no llores no llores todavía la historia no ha terminado pero te recuerdo que camperucita roja fue desobediente con su mamá y es por eso que ha terminado por ser comida por el lobo feroz porque su mamá se lo había advertido es por eso que los niños siempre tienen que obedecer a su mami entonces ya va no termina aquí la historia no llores entonces camperucita roja fue comida por el lobo feroz pero por suerte de camperucita roja y de la abuelita en ese momento en ese momento estaba pasando un cazador y el cazador que había visto todo vino agarró al lobo y con un hacha le abrió el estómago y hizo salir a camperucita y a la abuelita y las ha salvado de esa manera si bueno el lobo estuvo muerto se quedó muerto pero era un lobo feroz muy malo el cazador hizo bien en este caso aunque sé si son buenos los lobitos y los animalitos no se tienen que maltratar mucho menos matar y mucho menos colonar pero era un lobo muy muy malo que se había comido a camperucita y a la abuelita y el lobito y el cazador no tuvo otra opción que salvarlas y colorín colorado este cuento ha terminado ya te sientes mejor sientes más sueño si ¿quieres que te vuelva a cantar la canción de la niña nana? ok pero es la última vez que te la canto ok bien ¿quieres que mientras tanto te caricio? bueno pero cierran los ojos entonces y yo te la canto si no adormir mi bebita adormir adormir muy bien mi pequeño tesoro duérmete tesoro de mamá eres hermosa mamá te amas chami piquen chami piquen chami li Gracias.